Como nos pasa habitualmente, muchísima gente está contenta que los escuchemos, mucha gente tiene reclamos para solucionar los problemas que tiene en su barrio, en su ciudad, en su pueblo, en fin, lo importante es que la gente nos sienta que no nos borramos, que aún en los momentos, en cualquier momento del año, fuera de campaña, estamos yendo a escucharlos. ¿Quiénes estuvieron a favor de la despenalización del aborto, además del diputado Whisky? Bueno, los que fijamos, yo fijé posición a favor, apoyo el proyecto de Whisky, Whisky, el diputado Wessler, bueno, hay muchísimos diputados, no me acuerdo exactamente quiénes más, firmaron o acompañaron el proyecto de Whisky. Del Senado, hasta donde escuché, yo fijé posición y Esteban Bullrich y Pinedo una posición en contra. Pero esto es un debate que recién empieza, hay muchísimos aspectos a considerar, hay muchos aportes que van enriqueciendo el debate y creo que muchos van a terminar de formarse una convicción una vez que este debate se pueda profundizar.